Arturo y las manzanas La historia de Arturo te quiero contar. Presta atención, pues te puede interesar. Aquí lo veis con su papá y su mamá. ¿Estás preparado? Su aventura va a comenzar. Arturo manzanas quería, pero en el cesto ya no había. Mamá y papá no le compraban y por eso Arturo rabiaba. Pero yo quiero manzanas. Pero una idea se le ocurrió y al bosque él solito salió. Pues me voy al bosque. Sí, es una buena idea. Con sus pies y con sus manos subió a lo alto de un manzano. ¡Ay, ay, que llego! ¡Ay, ya casi estoy! ¡Mmm! ¡Qué bien huelen estas manzanas! ¡Cogeré para toda la semana! Pero Arturo empezó a temblar cuando a un lobo escuchó aullar. ¡Un lobo! ¡Ay! El lobo comida buscaba, pues en su lobera no le quedaba. La tripa tenía vacía. Hacía dos semanas que no comía. El lobo comenzó a olfatear. ¡Ah! Y Arturo logró encontrar. ¡Un niño jovencito! ¡Te comeré todo enterito! ¡No podrás escapar! ¡Del árbol tendrás que bajar! Gritó el lobo hambriento relamiéndose tan contento. Pero Arturo era valiente. No le castañeteaba ni un solo diente. Cogió una, dos, tres manzanas y se las lanzó al lobo con todas sus ganas. Le cayeron en la cabeza y en el culete, mientras Arturo decía... ¡Lobo, vete! Y la última manzana dio de lleno en la diana. En la boca del lobo fue a parar, atascándola sin poder ni abrir ni cerrar. ¡Ya no me darás ni un solo mordisco! ¡Eres un lobo un tanto arisco! Arturo del manzano bajó y corriendo, corriendo a su casa llegó. ¡Mamá, papá, he vencido al lobo! Se ha quedado en el bosque con cara de bobo. Nunca más volverá a molestar. De eso seguro os podéis estar. Y colorín colorado, a este lobo hemos ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!